Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes cuáles son desde mi punto de vista las ventajas de fracasar. Así como lo oyes, fracasar tiene muchas ventajas. Y lo primero que te tengo que decir es que yo he fracasado un montón de veces, pero la única razón por la que no me he convertido en un fracasado es porque nunca me he rendido y nunca lo he dejado de intentar. Entonces la primera ventaja en este sentido, la primera ventaja que tiene el fracaso, que yo creería que las tiene todas, la primera ventaja es la siguiente, te motiva a mejorar. Lógicamente fracasamos es porque cometemos errores, el fracaso lo que significa es que haces una acción con el objetivo de lograr un resultado. No conseguir ese resultado significa que las acciones que ejecutaste fueron equivocadas. A eso se le denomina fracasar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un sentido claro acerca de lo que estamos buscando, cuando tenemos claramente definidos nuestros objetivos y conocemos las ventajas de lograr esos objetivos, tenemos el impulso suficiente o el motivo suficiente para continuar mejorando. Continuar mejorando lo que significa es que corregimos el error. Y el solo hecho de corregir el error nos convierte en seres humanos superiores al promedio. Y la segunda ventaja de fracasar es que te deja enseñanzas. La mayoría de las cosas importantes de la vida únicamente las podemos aprender cuando las hacemos y es en el proceso de hacer cuando nos damos la oportunidad de fracasar y aprender de nuestro fracaso. En ese sentido existe una frase del gran Thomas Edison que dice algo como lo siguiente, yo no he fracasado diez mil veces. Y él estaba haciendo referencia a la invención de la primera bombilla eléctrica. Él decía yo no he fracasado diez mil veces. Lo que sí he encontrado son diez mil formas en las que no se debe hacer. Observen que es un cambio de palabras pero en el fondo es un cambio de actitud. Tú tomas el fracaso no como una piedra para tirar sobre tu tejado sino que usas el fracaso como peldaños para seguir creciendo y para seguir construyendo. El fracaso ocurrirá. Lo único importante es lo que verdaderamente logremos aprender del fracaso para mejorar la forma en la que lo volveremos a intentar. Y la tercera ventaja de fracasar lógicamente va en este mismo sentido es que perfeccionas tus movimientos. Arnold Schwarzenegger decía algo que se me hace muy inteligente y muy interesante. Él dice el éxito son las repeticiones. Entre más lo repito más me acerco al éxito. Y lógicamente él hacía referencia a su experiencia como físico-culturista. Entre más lo repito más me perfecciono. Más, más. La repetición, la repetición, la repetición. La repetición es lo que nos convierte en expertos. Y fracasar, volverlo a intentar mejorar, aprender de las enseñanzas, perfecciona nuestros movimientos. Y observan que todo esto va en la misma, en el mismo sentido de una escalera ascendente. Por eso es que el fracaso es el sinónimo. Si nos mantenemos en el camino, es el sinónimo de mejores resultados. Y la siguiente ventaja de fracasar es que te impulsa a intentarlo de nuevo. Nuevamente, si nosotros tenemos un sentido de lo que estamos haciendo, si tenemos una meta claramente definida, esa sola meta, esa visión de lo que queremos lograr, nos impulsa a intentarlo de nuevo. Pero esto se hace mucho más claro cuando tenemos la oportunidad de interactuar con personas que son exitosas, con personas que tienen el fruto en el árbol, con personas que lo han logrado, con personas que tienen el estilo de vida que nosotros queremos tener, con personas que han recorrido el camino que nosotros queremos recorrer. Cuando nosotros vemos lo que ellas han logrado haciendo lo que nosotros estamos intentando hacer, en ese caso nosotros tenemos el impulso necesario para intentarlo de nuevo y no desfallecer. Y aquí tenemos una otra ventaja que me parece una de las más importantes, y es que el fracaso aumenta nuestra tolerancia al dolor. Piensa en lo siguiente, cualquiera que esté interesado en lograr objetivos gigantes, metas importantes, cualquiera que vaya en esa dirección, probablemente 100% seguro que se encontrará con problemas, se topará con dificultades, se encontrará con personas tóxicas, se encontrará con todo tipo de situaciones que significan rechazo, humillaciones, que te digan que no, etc. Claro, cuando tú aumentas tu tolerancia al dolor, en ese momento a ti ya no te importa que te digan que no, a ti ya no te importa que te humillen, a ti ya no te importa que te rechacen, a ti ya no te importa que se rían de ti, etc, etc, etc. Como el éxito depende de las repeticiones, la única forma de volverlo a intentar, depende de que a ti no te duele el rechazo. La mayoría de las personas lo que hace es dejarlo de hacer, o dejarlo de intentar, o abandonar, porque no pueden soportar el rechazo, o la humillación, o que se rían de ellos, de sus ideas, de sus proyectos, o de su pensamiento. No lo soportan porque tienen baja autoestima, y entonces como tienen baja autoestima y no soportan algo que es normal, que es el dolor, como no lo soportan, allí es cuando se convierten en fracasados. Cuando tú lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, a pesar de las circunstancias, allí es cuando aumentas tu tolerancia al dolor, y lo sigues intentando, y lo sigues intentando, y lo sigues intentando, hasta que lo logras, y eso es 100% seguro. Los que se quedan hasta el final, siempre lo logran. Y la siguiente ventaja de fracasar, es que aprendes que lo bueno requiere de varios intentos. Es muy poco común que a la primera tú logres un fantástico resultado. De hecho, lo más importante del éxito, es el proceso que le precede. Lo más importante de lograr nuestra meta, nuestro objetivo, es el proceso que tuvimos que vivir para lograrlo. Cuando las personas no tienen que vivir ese proceso, sino que a través de un pelotazo, o a través de una herencia, o a través de la lotería, obtienen ese resultado, pero no tienen el proceso, es muy fácil perder el resultado. Por eso es que generalmente, las segundas o las terceras generaciones destruyen el patrimonio que construyó la primera generación, o por esto es que las personas que ganan la lotería, como no tienen el proceso, no tienen la experiencia, y no poseen el conocimiento, estas personas que ganan la lotería, generalmente tardan entre 3 y 5 años en perder todo el dinero. En cambio, cuando tú fracasas, el fracaso es parte principal del proceso y te hace aprender que lo bueno requiere de varios intentos. Y la otra ventaja es la siguiente, es que te hace precavido. Precavido en el sentido no de convertirte en alguien neurótico o en alguien que cree en los complots y todo esto. Lo que te hace es precavido. Precavido es todo lo contrario de ser una persona ingenua. Nosotros no es que debamos estar pensando mal de las demás personas, pero no podemos pecar por ingenuos, no todo el mundo va en la misma dirección de nuestros intereses, pero además muchas personas son faltas de ética y están dispuestas incluso a saltarse la ley para quedarse con el producto del esfuerzo y del trabajo ajeno. Tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser precavidos. Esta es una de las ventajas de fracasar. Y la siguiente ventaja es que puedes ver el error. Por supuesto que las personas que nunca intentan nada, nunca fracasan. Por lo tanto, nunca se equivocan. Este es el tipo de personas que se pasa la vida criticando lo que hacen otros. Critican lo que hacen otros porque ellos nunca lo han intentado y por lo tanto nunca cometen errores. Pero para ellos no cometer errores significa mediocridad, significa quedarse toda la vida haciendo lo mismo, ganándose lo mismo y comiendo de lo mismo. Nosotros, por el contrario, cuando nos damos la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y por lo tanto de fracasar, allí es cuando podemos ver áreas de mejora, áreas de perfeccionamiento, problemas que debemos solucionar para mejorar, para subir, para crecer y para expandirnos. Fracasar. Debemos perderle el miedo a fracasar. Aquellos que le pierden el miedo a fracasar son aquellos que lo vuelven a intentar, aquellos que están dispuestos a asumir riesgos, aquellos que están dispuestos a salirse de su zona de confort, aquellos que están dispuestos a ir por sus metas, a ir por sus objetivos y por supuesto son aquellos que están dispuestos a muerte a cambiar sus vidas. Como siempre, si este tipo de videos te han gustado, pulgar arriba y compártelos. También me gustaría saber cuál de estos puntos es para ti el más importante. Y una vez te digo que para mí el punto más importante es la tolerancia al dolor. Lo repites y lo repites y lo repites. Yo no soy el mejor en nada, pero yo siempre me quedo hasta el final. No soy el más inteligente, pero me quedo hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final y al final termino lográndolo. Pero esto se debe en mi caso a que tengo una alta tolerancia al dolor. ¿Cuál de estos puntos te parece el más importante o cuál punto crees tú que deberíamos incluir en este análisis? Como siempre, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chau.